la presión bueno 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 estamos en vivo gracias a todos ustedes estamos aquí en vivo y en directo con todos ustedes señores los contenidos que estamos haciendo gracias a todos ustedes se está yendo virale virale ya ustedes vieron ahí que estuvimos hablando con isabel al sequie una psicóloga muy dura de aquí de la zona norte trabaja ya en la capital en varios programas también en santiago hay un contenido con ella también hay un contenido hablando de las guerras de los que se está haciendo ahora últimamente en república dominicana entre fogarate y el programa sin filtro y eso se está yendo virale todos esos vídeos pero recuerden que llegamos gracias al luxury club luxury club el mejor ambiente aquí de la zona norte luxury club donde usted puede ir a compartir con amigos con su esposa con sus familiares con todos las mejores atenciones los mejores batender la mejores hookah todo lo que ustedes pueden encontrar aquí en la zona norte está el luxury club la más lujosa de puerto plata mi gente ya ustedes saben está ahí en la carretera luperón frente al doral allá estamos el luxury club está santo ahí dándole las mejores atenciones arranquen para allá bueno señor entramos con un tema durísimo aquí una persona que yo la quiero muchísimo él no me quiere a mí porque se fue puro pide todo no votó a todo el mundo pero ya lo tenemos aquí con nosotros con nosotros gracias manito gracias por la invitación no lo vamos a robar un día de esto para que ya sea parte de nosotros que no diga los jueves yo puedo yo los martes porque le gusta esto y también hay que involucrarlos es un tipo muy ocupado por él le gusta eso yo sé era algo y cuéntame vamos a hablar un poquito de la historia de gerard y tabares el niño que fue gerard y luego vino incluyó se incluyó en la música y también en varios deportes también aquí en la zona norte y un joven inquieto que quisimos traerlo aquí en la noche de emprendedores para contar su historia era yo vamos a comenzar cómo fue tu niñez así mismo no mi niñez fue normal como la como la como la como la de todo todo niño travieso yo fui medio travieso pero siempre con una buena educación mi padre mi madre fueron personas que me dieron una buena educación siempre por el camino derecho que no que nunca me doblar ya tenemos 25 años de edad nunca nos hemos doblado no hemos hecho lo malo y estamos aquí gracias a mi mamá y a mi papá que me formaron para que yo sea un hombre de bien ya eso está bien ahí muy bien así que nos gusta que los jóvenes de aquí de puerto plata se vaya mayormente por las cosas buenas me entiende y pues tú eres un ejemplo sobre eso vamos a hablar un poquito tú sabes que este programa se basa también en la música entiende incluiste también en la música vamos a hablar cómo cómo te llegó eso si tú sabes que uno cuando va creciendo uno se va descubriendo talento yo descubrí que yo tenía ese talento y ese don y empecé a escribir canciones y que siempre me ha gustado la comunicación me gustaba la música las redes todo eso yo siempre como como que fui fanático pero luego yo dije no espérate yo quiero yo quiero que me vean a mí ahora entonces hubo un tiempo a la edad de los 14 años grabé mi primer tema ya no me acuerdo porque hace hace mucho tiempo de eso pero si yo duré como hasta los 17 años jodiendo con música y vaina después me quité y me puse entonces mi mamá un día me jaló y me dijo a mí mira ese es tu sueño eso es lo que tú quieres pero todo lo que nosotros tenemos lo que tienes que ponerte para los negocios no que me estropeó mi sueño no no yo incluso trabajando en los negocios de ella yo seguía haciendo música pero tú sabes que estamos 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 en una región puerto plata que tú conoces aquí no hay apoyo y yo no yo no quería yo no quería yo no quería entonces oye qué pasa con esto a mí no me gusta verme como uno más del montón humildemente y ya yo sentía que yo me estaba viendo como uno más del montón de que pidiendo oportunidad de que que si yo que entonces yo dije no espérate yo voy a seguir escribiendo mi vainita pues yo yo escribo todavía te acuerdas que aquella vez yo te diré un verso durísimo pero ya eso yo lo guardo para mí y a veces hasta le regalo a par de panas que andan por ahí cantando yo le regalo par de temas también par de temas sí yo lo paso aunque no lo graben pero yo lo paso entonces después de la música me dicen que tú decidiste como algo con el deporte eso fue ya más en mi niñez yo jugué basquetbol antes de la música sí sí antes de la música sí yo jugué basquetbol jugué tuve en la entera mota jugando pelota también y duró un tiempo ahí también jugando pelota no me destaque mucho pues no voy a hablar mentira no no fui de que de todo prospecto como dicen pero sí jugué pelota y mi sueño una vez fue yo llegar a ser grande liga pero no se dio no inclinamos para otras cosas es que dios es perfecto sabe que ahí tú no ibas a estar porque ahora tú estás lo mejor que la comida a mí lo que me gusta comer y yo donde veo que hay comida yo digo bueno aquí estamos bien cuando viene a ver ese puerto un huevo como este muchacho un poquito ya más adelante decidiste irte para europa sí cuéntame que fue que pasó que te motivó a irte si no tú sabes mi mamá toda su vida desde que yo nací ha vivido en suiza si yo iba de vacaciones allí nunca pensé en quedarme pero después un tiempo mami como que me ofreció mira vente para acá vivir conmigo yo empecé a hacer papel en el 2018 2019 entero haciendo papel y ahí entonces en el 20 se mete la pandemia ya cuando yo tengo la última cita manito la última cita ya para que me den eso para yo irme se mete la pandemia y tú ahí duré yo un año frenado con la pandemia frenado entonces en el 2021 me salió mi malvete y estoy me fui duré tres años cuando llegué llegué a suiza ahí viví con mi mamá un año y pico luego conseguí un contrato de trabajo en españa me fui para españa y en españa si me radique aproximadamente como dos años más o menos si duré uno en suiza y dos años en españa que hiciste varios negocios allá que hiciste no 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 bajaste no 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 mi mamá no si cargarte nieve dios no te voy a decir mi mamá tiene negocio allí en suiza yo trabajé con mi mamá un tiempo también yo trabajé como si fuera como vendiendo máquinas de café tú sabes reparando máquinas de café y todo eso era como una fábrica yo trabajé es un tiempo se estaba como todavía lo sabes como el aprendizaje atención yo el oído no 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 pero te daña la maquinita no hay para dónde ir para allá vamos derecho yo eso fue uno de los primeros trabajos que mi mamá me consiguió luego yo tenía dos trabajos también mi mamá tiene un bar en suiza sí entonces también trabajé con mi mamá ahí yo tenía esos dos trabajos luego después yo lo que hice fue que yo conseguí un contrato en españa de trabajo y yo ahí porque yo como que quería como salirme un poco como de mi zona de confort porque siempre estaba mami papi ahí al lado mío entonces yo agarré y cogí pepaña me fui solo aventura para allá con varios amigos que tenía allá me junté y allá me dedicaba a la hotelería y cómo fueron tus primeros inicios allá o sea al alejarte de tu papá y tu mamá ese confort esa comodidad todos esos lujos todo lo que sea sea cómo fue tu trayectoria ahí o sea los primeros meses tú sabes escúzame tú sabes que aquí uno no no aprecia el país de uno hasta que uno no sabe yo me acuerdo que aquí yo andaba hasta en un motorcito yo andaba entonces cuando yo llego allí que yo veo bien los primeros seis meses yo decía aquí en rd yo no voy para rd más pero a medida que va pasando el tiempo mi hermano me hacía falta el sol de aquí andar en el motorcito es yo dije no pero yo voy a hacer mi diligencia aquí después muy para mi país de nuevo estamos aquí mira que yo tenía un vuelo para el 15 de enero no 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 pude irme por los negocios entonces tuve que tumbar eso a finca un poquito me el negocio y tengo que volver porque ya yo hice abrir puerta para allá y no es bueno tampoco uno deja perder su papel entonces uno no sabe el día que uno pueda tocar una puerta ya hay cosas que la vaina se aprieten aquí porque a todo el mundo se le aprieta la tuerca y a veces hay que irse para que floje y después no vuelve no claro es así también lo hemos tratado bien al muchacho no vamos a apretar entonces varios negocios incluíste en esto de lo de la bebida alcohólica y de los negocios nocturnos desde temprana edad si tuviste varios negocios 37 30 30 40 también tuviste en la zona capela como administrador varios de culé hablan poquito de eso porque yo fui yo fui uno de los pocos negocios que hace de culo humildemente hablando y que 30 40 muy duro con bullying que mi mamá la puso el administrador yo tenía 17 años 17 imagínate yo siempre he tenido la suerte yo nací para esto como mi mamá siempre lo voy a tener alto yo nací para esto yo tengo un arrastre de gente que me sigue yo sin yo decirle entiende 30 40 fue un problema que pasó con unos vecinos tú sabes porque también hubo una que cerraron cerca de ahí porque el público lo que entiende a nosotros nos pusieron una demanda en 30 40 supuestamente por la bulla pero qué pasa lo más extraño es que tú sabes que antes estaba caribbean bar estaba blue room y tú sabes los pleitos que se armaban ahí ya nosotros limpiamos eso entonces esa persona que vivían ahí atrás dijeron que entonces la discoteca que era cerrada que le estaba molestando la bulla pero donde ellos estaban cuando estaba el rebú ahí de verdad caribbean blue room el bullpen ellos aparecieron cuando estaba 30 40 su auge entiende aparecieron ahí que pasa hubieron unos cuantos conflictos tuvimos que cerrar porque ya cambiamos el horario era hasta las 12 la gente no se acostumbró a eso y si la gente dejó de ir la gente no se acostumbra pero la gente tú la pone bueno a nosotros los puertoplanteños tú no se acostumbra en este chinchorro si lo agranda te hay problema si lo cerrate hay problema si cambiaste el horario hay problema lo que tú me bendice desde el principio tiene que tratar de sostenerlo por mucho tiempo me pusiste una hora menos es mejor como una hora más y no una hora menos eso es el problema de aquí señores seguimos aquí con la entrevista súper exclusiva con gerald y pero recuerden recuerden que elvis auto pintura el bis auto pintura está ubicado ahí en villa progreso calle 5 villa progreso está el bis auto pintura allá te desabollamos tu carro te lo pintamos te lo ponemos clean para que usted salga a dar su vuelta nítido 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 estamos ubicados en villa progreso calle 5 con los teléfonos 8 29 5 5 7 7 51 22 ahí está mi hermano el vi dándote las mejores atenciones pero no te olvides que a pesar de el bis está yorki auto repuesto donde el bistec arreglan tus abolladuras y todo lo que te pase con tu vehículo pero yorki auto repuesto es donde tú compras todo tipo de piezas nuevas para tu vehículo no olvides que está en la cadena al sancha número 27 los cocos con el 8 29 2 7 5 32 50 o el 8 0 9 2 6 1 87 24 yorki auto repuesto ya ustedes saben señores seguimos aquí con nuestro hermano gerarvi tabares luego de 37 de 30 40 perdón luego de 30 40 cogiste después ahí fue que fuiste ya para a capela a capela ya que hay tu madre ya te la cedió a ti a capela ya existía a mí a mi hermana sí 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 no 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 pero que ya ustedes eran ya fueron después de eso fue que fueron a capela ya existía porque primero surgió a capela luego fue la discoteca no no soy ya claro sí 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 siempre toda la vida no estuvo alquilado un tiempo y después yo lo alquilamos una persona así pero es que hace mucho ahora hace un tiempo ya ya nosotros tenemos de nuevo un año con con a capela lo que pasa es que por ejemplo nosotros somos lo que sabemos trabajar ese negocio nosotros no hemos dado cuenta de eso por ejemplo hay que tener sangre para los negocios yo él y cuál es tu nombre holga holga hay que tener sangre para los negocios porque porque yo he visto muchas personas que han puesto negocio aquí tienen esa sangre yo digo que es un don de dios digo yo porque que desde que uno anuncia algo el apoyo masivo no tú sabes qué pasa con las personas que la persona te ven ven tu progreso pero no ven cuando a ti te toca llorar cuando a ti tú dices los numeritos están bajando tengo que ponerlo aumentar déjame ver qué hago entonces la gente cree que eso es tú administrar tú decir mira aquí yo vendo bebida y ellos tú no tú te sientes pero a que yo llegue o sea y la gente cuando entra al ámbito de tu negocio dice coño pero aquí queda fuerte entonces eso son lo que pasa pero una preguntita sobre a capela hace unos meses atrás hace como creo que tipo dos meses o tres meses que cerraron pasó algo fue que cerraron en eso porque según la gente dicen que no que otra vez quebró porque lo que dicen es que otra vez quebró pero no saben que quizá usted están remodelando quebró el que lo tenía alquilado ok hace unos meses si nosotros 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 estábamos todos por el país ok bien entonces ya no mira yo yo vine en octubre cuando yo tengo aquí ya casi cuatro meses y yo no me he ido porque le hemos puesto hincapié a eso ahí tú sabes y que la gente conoce a uno y uno sabe cómo cómo manejar eso y esa cosa entiendo porque ahora cada vez que yo he cruzado por ahí sí gracias a dios lo que pasa es que a capelo un punto de encuentro en puerto plata no ya eso es como dice es un ícono de aquí sí es un punto de encuentro ya la gente a nos juntamos en la terraza de a capelo nos juntamos frente a capelo nos juntamos en pisata donde pisata el lado de ahí y al final te sienten frente al lado donde sea tú vienes y termina comprando allá que eso es lo mejor porque eso es lo importante por los precios o sea donde hay precio bueno la gente sabe que la zona capela ustedes como dijiste ahorita alquilaron eso ahí para nadie es un secreto que el que lo tenía como tú dijiste que bro se entiende que es tan difícil subir un negocio después de alguien que lo haya dejado caer así yo sabes te voy a hablar con toda sinceridad lo más bonito es crear amistades ser humilde y siempre tener como tu frente en alto porque no veo lucha real te lo juro a subir yo tengo el apoyo tuyo el apoyo de mis amigos el apoyo de las amigas y amigos de mi hermana del apoyo de las amistades de mi mamá mi familia o sea ya sube solo uno no se da cuenta más también que tenga un área bueno yo tengo un nuevo proyecto antes de que tú vayas para allá la ipi calonga y tú sabes que a veces tú dices es que tengo que hacer un punto y y la gente tú me entiendes y yo no he jodido tanto con eso me dijeron porque yo siempre pregunto cosas de comida y me dijeron pero mi amor porque tú no probado lo nuevo que en el malecom por eso era que ahorita te estaba preguntando dónde que está la ubicación porque me estaban diciendo como más o menos y ahora cuando tú me lo diste lleva acá pero será que me estaban hablando lo va a probar para los muchachos y nosotros señores recuerden que miami disco miami disco está ubicada ahí en el malecón de puerto plata y recuerden que se vienen por ahí una fiesta sumamente dura con dj adoni dj adoni van a traer la gente de miami disco para que ustedes se lo gocen está ahí ubicado en el malecón de puerto plata y no se olvide de los martes de karaoke los martes todos los martes son de karaoke para que ustedes vayan a cantar y aplaudir a su favorito allá en miami disco y como viene dj adoni no te olvides de que hay que ir a frontear y se frontea con 20 kilates donde te pueden empeñar prestar financiar o todo lo que tú quieras en joyería está ubicada en la bomba sunis en el segundo nivel al lado de la pizzería y al lado del banco azul así que no te olvides de eso 20 kilates bueno mi gente seguimos aquí en exclusiva con nuestro hermano gerald y ahora sí gerald y ya no explicaste todo sobre ya tus negocios de zona capela y también de 30 de 30 a 40 pero ahora tiene un nuevo negocio muy duro los artistas ayer estuvo el lápiz ayer estuvo al fin todos los muchachos de cómo le surgió eso sea de bebida a comida sí sí tú sabes que esa es la combinación perfecta el que se ve un traguito quiere grasa el final pero lo mismo light porque hay una vaina se llama light claro y lo importante no lo importante que él hace su mismo la promoción de él te pone oye si no yo aprendido yo oye yo aprendido yo sé mi publicidad porque uno con tanta gente en facebook y que si no hay que vender una persona como surgió eso te voy a explicar eso eso surge de españa por el que vive en españa sabe que allá le dicen picada eso y todo pero que la picada allá tú la pide hasta tuve viendo tuve viendo una bodega con unos amigos un villar lo que si te la llevan allá a domicilio eso mayormente lo hacen la bodega y en españa o los pequeños restaurantes bueno lo que lo que lo que han tenido la oportunidad o los que viven allá saben de lo que yo estoy hablando lo que pasa que yo un día estoy en españa y estoy sentado en el mueble y yo pido una picada de esa y yo dije porque en puerto plátano no hay de esto y te llegó eso a sí mismo y eso fue de la gloria de dios manito wow y yo dije porque en puerto plátano hay esto donde una gente un colmadón esté bebiendo y pueda pedir una picada así tiene el nombre cuando yo llegué aquí a rb fue que yo dije espérate que yo voy a poner algo tan bien que sea llamativo pero yo quiero como que la gente lo vea como la y como más más suave más suavecito porque es fritura es fritura por el nombre de que me dicen la y exactamente vamos para allá pero la y no es pero bueno es la misma fritura pero es más la y no es la misma ya porque ya es más la y claro entiende menos grasa y así algo totalmente diferente si tú te fijas en las redes sociales como yo sirvo los platos o sea eso el que nunca porque han ido mujer ya hay que yo nunca he comido fritura desde que yo se la sirvo en una en una tabla de una vainita dicen que tolancota no eso es bofe y sebo y vaina que tú estás comiendo ahí pero una vaina más limpia más higiénica y tú sabes con otro otro sabor tienes delivery si tengo delivery bueno atención mi gente tiene delivery lo puedes pedir desde casita y con qué número se pueden comunicar al 849-244-8824 yo mismo lo voy a atender ahí pidan tú sabes porque esto esta idea es muy importante mira en un malecón es difícil uno conseguir algo de picar entiende en el día nada más solamente y es para allá para los lados de las casetas y eso de la redundancia para la vaina roquelito para allá tú me entiendes que lo que hay restaurant que un suponer de noche ya tú vas hasta con tu familia está ahí mismo en el mismo parqueo detrás de de a capela usted va se sienta porque eso eso es algo importante ya nada más le falta de poner el techo usted va se sienta con su familia pide su pica longa y usted la puede degustar ahí mismo o llevarse al frente cuando tú estás bebiendo tú no quieres que te vende y que damos pescado tú lo que quieres es grasa dame una friturita una parrilladita dame lo que sea pero con un fritura fina y la fritura de los famosos de gerabi aparte de esto de orejita y vainita se van a hacer otro tipo de platos claro que sí 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 nosotros venimos ahí con un pulpo a la brasa y a la gallega ahora si venimos con cola de langosta y todo eso sí ya se está implementando ya porque vamos a ser importante una variedad diferente porque lo que pasa es que por ejemplo la gente ese negocio tiene un mes casi dos meses ya y tú sabes que la gente se cansa entonces hay que innovar le mira te cansaste de esto por tomar esto pan y tú nunca baja no y cuando hay variedad de la gente puede y que hay gente que no le gusta la fritura y se puede comer un mariquito una cosa tú sabes los horarios estamos de de lunes a viernes de 6 de la tarde a una de la mañana y los domingo y día feriado abrimos a partir de las 5 nosotros no cerramos ya nosotros estamos estamos en todos los días gracias a partir de las 5 a partir de las 5 entonces allá cuando estuvimos inaugurando el negocio hablamos de que iba a poner algo un chismas nocturnos me entiende con dos chef que otro que entrar a una hora cuando ya piensa eso también se está no tengo fecha para eso pero si ya lo he hablado porque yo lo quiero hacer la madrugada del viernes pasado y la madrugada del sábado para domingo todos los días no todos los días no todos los días no porque que por ejemplo si hay un domingo que cae un lunes que día feriado exactamente si mayormente el que sale de la discoteca aquí en en puerto plata sale a comer pan a pica no hay chuleta a esa hora muy difícil no hay una carnita no hay un pulpo no y no hay algo decente no hay algo decente que tú es así esto tiene higiene yo le yo le yo le exhorto al público puerto plateño que y del mundo entero que vea esta entrevista que se dé la cita por allá porque es algo totalmente higiénico todavía el que no lo conoce el que ve le da deseo de comer porque estamos trabajando en lo limpio cuando empezamos ya tú no habito eso como está ahora como bueno yo le puse será yo le puse bonito si no no yo vi cuando está la cosa ahora en diciembre está bonita ahora pero es gerard y felicidad y esperemos en dios que siga hacia adelante me entiende si tiene algún otro proyecto que quiere poner también no por el por el momento tenemos eso quiero agradecer también aquí de antemano al fifa el fifa tremenda persona yo no lo conocía así personal no familia yo sí lo había que me escribe familia esto familia lo otro yo yo lo había visto en las redes sociales y yo lo conocí desde que él para mí eso fue una emoción porque entonces yo lo jale y le dije fue muy humilde medio bien la foto él me dijo en ese momento mañana te voy a traer a lápiz y todo lo que me pone familia 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 esto familia de lo bueno oye cómo fue yo él me dijo a mí mañana te voy a traer a lápiz que le gusta todo esto de fritura pero yo estoy pensando que es lo que me está hablando plume burro tú sabes de que hay lápiz aquí tú sabes manito el santo criado entonces al otro día al otro día como a la 8 yo no estoy esperando esa llamada él me llama y me dice oye guárdame una mesa como para 15 gente que lápiz va a llegar primero que si yo que tú sabes manito yo dije no porque yo voy a romper con esto aquí tú te imaginas lápiz no sé lápiz también no se pinta como él se pinta o sea no es como él se pinta en las redes sociales el lápiz es demasiado humilde me sorprendió yo soy mozarista de por sí ya cambiaste no cambio no he cambiado pero lápiz todo el fanático de música urbana de vieja escuela tiene que ser lapicita lápiz es lápiz demasiado humilde fue yo pensé yo con todo el miedo porque uno lo que anda en joseo yo con todo el miedo en una media hacer que le dije lápiz tú crees que sea posible yo hacer un videíto aquí atrás de y él me dijo claro que si mi hermano no pero venga vamos a hacerlo aquí atrás del letrero suyo lápiz lápiz se pasó conmigo gracias al fifa y al api consciente por la visita yo no pude estar con ellos porque tenía varias cosas pero fui yo que le conseguí las modelos para el vídeo que yo tenía en santiago en sosua perdón un vídeo en sosua y aquí lo realizaron yo fui que conseguir los muchachos que trabajan aquí trabajan los sábados ellos conseguí los modelos con ellos pero ya tú sabes así te vas a caer muchísimo ya tú vas a ver con la ayuda de ahí no 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 que ya es el hashtag claro la fritura de los famosos tú el que venga aquí a puerto plata tienes que pasar por allá la fritura de los famosos exactamente ya eso va para allá tienen un descuento y la foto que te tiraste poner en un cuadro ahí mismo para que yo vea y la va poniendo yo tengo una televisión la foto yo tengo que pasar eso así mismo ya ustedes saben señores gracias por estar con nosotros recuerden que su producto a miren señores no olviden principalmente esos hombres mujeres atención y más para este 24 de febrero que no se puede comer eso de que así de que así a la pelada no mi amor no te olvides del producto yema spa donde pone a los hombres a oler rico donde te lo puedes comer y degustar como tú quieras con un placer sin tener que decir este hombre salió de la discoteca sudado eso huele ya se acabó eso busquen yema spa se pueden buscar como nema rayita abajo spa rayita abajo búsquenlo por instagram yema spa ya ustedes saben mi gente y también califa disco califa disco en la 16 de agosto ahí están los muchachos de califa disco dando las mejores atenciones aquí de la zona norte antiguo chalo recuerden que este este 3 de febrero estará dalgiza la patrona por allá por califa disco y también si usted quiere a usted turista que viene todos los días tranquilito que o night club que o night club ahí usted elige la mujer que usted quiere ver la mujer que quiere que le baile y con la mujer que usted quiere salir también allá en que o night club ubicado ahí en la instancia en la estancia ahí frente a paul y gas está que o night club ya ustedes saben mi gente bueno general y gracias por estar con nosotros esperemos un dios que te integre por aquí y venga de vez de vez en cuando a estar con nosotros el día que tú podrías venir un equilibrio a él que me tire yo saco una hora para él vamos también un día de todas atención hay que rifargan que sea dos pica longa para dos para dos seguidores atención dios es más aquí mismo gente que comente ahí la vamos a sacar de este mismo contenido para que comérselo ahí tranquilito no más tiene que tirarme y me dice ya yo estoy open contigo sabes tú eres mío gracias manito suscríbanse denle like comenten recuerden que este fue otra más de activo la presión la presión la presión la presión la presión Gracias por ver el video. 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 La presión... 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 La presión...